¿Tienes miedo a no volver a reírte nunca? Tengo miedo... Bueno, tengo miedo a eso. O sea, tengo miedo a... Que es una cosa que a los cómicos nos pasa... Hablar en serio, que eso da mucha pereza. Pero un cómico hablando en serio da mucha pereza. Sí, la verdad. Porque normalmente su discurso, además, es muy pobre. O sea, hace mucha gracia, pero cuando se pone en serio... Su reflexión suele ser una... Vale, eso por una parte. Tengo miedo a no hacer reír también. A que se me desaparezca el mojo, ¿sabes? Que ya no tenga... Bueno, pues eso, gracia. Que es otra cosa que nos pasa a los cómicos. A las personas que nos dedicamos a la comedia hay un momento que ya damos cosica. Oye, no digas eso. Tú no estás en ese punto aún. No, no, pero cuidado. Porque, por ejemplo, el humor físico ya cuando eres una persona mayor da miedo. Sí, la verdad. Claro, tú ves ahí tus muecas que eran divertidas y dices, ese señor me da miedo. Y pareces el monstruo de la cripta. Exactamente. Entonces tengo ese miedo, ese miedo a perder la inspiración y luego a volverme una persona seria también, la verdad. ¿Y alguna vez en tus inicios has actuado en algún sitio rollo monólogo y no se ha reído nadie de ningún chiste? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo llevas? Porque yo me pongo un tiro. Eso es muy... No es raro que te pase cuando estás empezando porque primero vas a sitios infames. Sí. Sitios donde la gente no te quiere ver, no te conoce, no conoce tu humor. Y están bebiendo en plan a ver de quién me puedo reír, no con quién me puedo reír. Claro, están ahí bebiendo y se les queda por aquí la bebida. Y a mí, pues, una vez me tiraron un calcetín a la cara. Oye, qué bondad, ¿no? Sí. Se pudieron haber tirado un vaso. Hombre, la verdad es que mejor un calcetín que un vaso. Pero, claro, pensé, si se lo ha quitado y me lo ha tirado, malo. Pero si lo ha traído de casa, tampoco se lo mejora. Claro. Fue en Guadalajara, que la gente es muy exigente. Eso es el alcohol, porque el alcohol es malísimo. Yo no bebo. No. Yo solo me drogo. No es óbice. Puedes hacer las dos cosas. Ya, pero el alcohol te hace hacer el ridículo. Siempre. A mí me gusta mucho churrar. ¿Sí? Sí, me gusta mucho beber. De hecho, no bebo todo lo que me gustaría. Hay días que bebo y aún así digo, aún bebería más. ¿Y qué te gusta beber? Me gusta beber... Es que, ¿sabes qué pasa? Me gusta mucho el hecho de beber. O sea, de... De tragar. De beber líquidos. Me encanta. Me gusta mucho cuando te pegas un tragoz así como un pavo. Entonces, tengo que estar bebiendo algo. El alcohol tiene la parte buena que de repente tienes el dulce meneíto este de que estás ahí. Claro. Pero... Pues llega un punto de esto de no me acuerdo de nada de la noche a saber qué hice. Yo ahí me torturo porque si no me acuerdo de un minuto digo, yo si no me acuerdo de 20 segundos pienso que he estado haciendo el pino puente en pelotas y gritando ¡Vivan los nazis! Hombre, en 20 segundos ya te tiene que cundir para hacer todo eso, ¿eh? Ya, pues es lo que piensa mi cabeza siempre. Pues, hombre, lo que pasa también es que, bueno, en mi caso por lo menos tengo un mucho beber. O sea, que aguantas. Aguanto y... Pero suelo beber cerveza que la cerveza tiene 5 grados. O sea, que eso tampoco... ¿Y eres más gracioso cuando bebes o menos gracioso? O sea, me parece que voy ganando también cuando voy churrando. Y luego, cuando suelo beber con mis amigos también es que mis amigos son muy graciosos por lo general. Lo que pasa que también está la parte mala, por supuesto, de que la gente borracha es muy pesada. ¡Uy! ¡Qué flipas! Están ahí... ¡Buah! Y eso lo llevo mal. Sí, yo estoy sobrio. Si estoy ebrio, pues bueno, tira que te va. Pero bueno, el churrar tiene estas cosas. Tiene también esos... 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 handicaps. ¿Tú consideras que eres el más gracioso de tu grupo de amigos? ¿Qué va? No, qué rabia. A mí me gusta pensar que sí, pero igual no. Es que son muy graciosos. Pero, por ejemplo, con el resto me meo. Es graciosísimo. Y era gente muy... Claro, era gente muy graciosa. Todos. Con Raúl me tiraba por el suelo de lo que me hacía de reír. Entonces, pues es difícil porque son gente muy graciosa, muy ocurrente. Pues mira, de la gracia extrema vamos a pasar al trauma y te voy a preguntar que siempre van unidos. ¿Hay algún momento traumático en tu vida que has dicho en plan o hago un chiste de esto o me quito la vida? ¿Hay algún momento que haya marcado un antes y un después? Bueno, cuando Chenoa no ganó T1, pues eso fue un momento traumático para mí. Además, que Bustamante, cuidado que había sospecha de tongo. ¿En serio? No lo quiero, no lo quiero, no lo quería decir así, perdona que te hayas enterado así de esta manera. Bueno, no, pero, hombre, vaya, cuando se murió, por ejemplo, mi padre, pues imagínate, fue un trauma. ¿Con cuántos años, cuántos años tenías tú? Yo tenía, no, tenía 29. Ah. Y además murió de repente, sin avisar, y no avisó. Oye, que me voy a morir, vale, adiós. me voy a morir este día, que no viene bien a todos, que es domingo. Y, bueno, pues eso, en esas situaciones el humor, esto es una cosa un poco cursi, pero te salva. Y de hecho hubo un momento en el funeral de mi padre, que vino un amigo suyo, de esto que me fui a dar un beso en la mejilla, fue entre el abrazo, el beso, nos dimos un pico. Entonces me hizo mucha gracia, me hizo mucha gracia, me reí de eso bastante. ¿Y cómo lo llevaste? ¿Te gustó? Me gustó, luego, me dijo que me iba a llamar, pero no me llamó. El tío, el true one. Pero bueno, el humor desde luego te hace tirar para adelante, eso está claro. Pues mi padre también está muerto. El mío murió con... Jimmy the five, ¿no? Sí. Tú eres una persona muy lista. Bueno. Yo pienso que sí, no es por hacerte la pelota. Tengo ya una edad, entonces tengo background. Pues eres una persona muy, muy lista, y yo pienso, la gente más lista es la que tiene humor. Porque sabemos cómo funciona el mundo, me incluyo, y haces así, ¿no? Como que vas alrededor y lo puedes mirar todo y puedes jugar con lo que tienes. Que hay gente que vive así, como los caballos, pero tú no. Hombre, sí que te da una perspectiva distinta de las cosas y llegas a conclusiones diferentes. La verdad es que el humor es una bendición. Estamos... El dios de la comedia nos tocó con su dedo. Y alguna vez siendo tan listo, siendo de Albacete, que es fuerte. Siendo esto, no siendo esto incompatible, ¿verdad? Ser de Albacete y ser listo. Bueno. Es que yo como soy de Euskadi me creo superior a todo el resto de España. ¿De dónde eres? De Baracaldo. ¿Sabes que tengo un personaje de Baracaldo? ¿Ah, sí? Sí, sacaba un muñequito en mi último espectáculo que se llamaba Braulio y decía que era de Baracaldo y contaba una historia muy turbia que le pasaba en la parroquia del Buen Pastor en Baracaldo. Que yo pensé, existirá, como existe la parroquia del Buen Pastor está en todos lados. Luego una chica me lo confirmó. Yo me iba al lado de la parroquia del Buen Pastor en Baracaldo. Pues seguramente es donde se hizo el funeral de mi padre. Ostras, ¿te imaginas? Qué casualidad. Me encantaría. Lo vamos a investigar. Y lo vamos a investigar como si fuera una cosa. ¿Y cómo te surgió hacer un personaje de Baracaldo? Porque me gusta... Es como hacer un personaje de la Franja de Gaza. Que es lo mismo. Claro, porque Baracaldo es un pueblo obrero, ¿no? Sí, es extremadamente obrero. No es de pobres. De pobres. Pues mira, me gusta mucho imitar acentos. Sí. Eso me pirra. Siempre desde con la educación y con respeto. Y el acento así de Euskadi normativo me gusta mucho. Tengo amigos de Euskadi y me gusta mucho como de repente el postre. ¿Vas a ver el postre? Es la R, ¿no? La R trabada, que os encanta la R trabada. Que los más chicos, por ejemplo, la R trabada cuando podemos no la hacemos. Porque nos cuesta mucho pronunciar. Pero allí, pues mira. y entonces, pues un día estaba borracho, que es cuando se te ocurren las ideas buenas y empecé a hablar como Braulio. Porque no es raro que borracho les dé el c*** a mis amigos. Braulio. Braulio. Entonces empecé con Braulio y Braulio. Y hay veces que me dicen, oye, hay un amigo mío que es muy fan de Braulio que cuando es borracho me dice, ¿va a venir Braulio? Entonces yo le hago que venga. Y es un señor mayor porque las personas mayores me gustan mucho. ¿Lleva chapela, sí o no? Chapela no lleva, llevo así una rebeca y la historia que cuenta, bueno, que me se va a la olla. Total, que me gustan mucho los acentos y las personas mayores. ¿Cuál es el famoso que más te ha gustado invitar? Michael Jackson me hace mucha ilusión porque soy fan de Jaco. Grabamos el testimonio en el Zoo de Madrid. Como soy tan ingenuo pensaba que nos iban a cerrar las cosas para nosotros. Pero es que c*** ahí estaba la gente y nosotros. Y eso me pasó siempre y me pasó también en el parque de atracciones y allá donde íbamos tenía que convivir con la gentecilla. Y Michael Jackson coincidió con una visita de un colegio con niños de infantil. Entonces los niños iban detrás de Michael diciendo ¡Michael! Y él decía ¡Cuidado con los niños que luego... Y decía ¡Mira, mira, mira! ¡El chimpancé! Y entonces Santiago grabó un chimpancé que estaba tocando en el cristal así gritando y le puso ¡Michael! Entonces el chimpancé saludaba a Michael y lo reconocía, claro. ¡Michael! Pues Macaulay Culkin dijo que con Michael Jackson que todo bien que su experiencia fue increíble y nada, que todo perfecto. Que hacían merienda, cena y poco más. Claro, Macaulay siempre lo defendió a Michael Jackson. Siempre lo defendió. Es que no se sabe, no quiero entrar en esto, pero... ¿Él era un niño o le gustaban los niños? ¿Este melón quieres que lo abramos? Yo creo que él... No le falta, pero... Yo creo que se consideraba un niño, pero era un acosador y un abusador. Ya. Ahora, ¿cómo se cimbrea? La reina de Pascal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!